Hey, yo la gente habla de Anticomestan, espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión sobre Boku no Hero y guau, cuánto tiempo ha pasado sin que haya traído este manga, pero es que en serio, me viste en la obligación moral de subir este video, y es que Boku no Hero ya hace un tiempo no me llamaba la atención, pero estos últimos capítulos simplemente me han explotado la... y me los he visto enteros de inicio a final, continuamos en la guerra entre los héroes y los villanos, Como al inicio de este arco, todos están divididos, Deku luchando contra Chigaraki por un lado, Davi contra Todoroki y Himiko Toga contra Uraraka, y aunque en principio no me terminaba de agradar esta división, sin duda alguna ha sido un acierto completo por Horikoshi, porque ha alineado a los personajes que mejor han coincidido en la historia, y los ha hecho congeniarse y desarrollarse correctamente, Le atinó con Davi y Choto, porque ambos al ser hermanos y tener un trauma compartido por su padre, pueden discutir y debatir sobre esto, y lo hemos visto desarrollarse muy bien, Por otra parte Deku ha sido consciente de que no hay forma que salve a Chigaraki, él ha caído en el vacío de All for One, y aunque si bien los anteriores dos mencionados son bastante buenos en cuanto a desarrollo individual, En este video voy a hablar específicamente de la pareja de Himiko Toga y Uraraka, la cual se ha desarrollado en los dos últimos capítulos de manera increíble, y en el desenlace de este último capítulo, me parece de lo mejor, Y creo yo, sin temor a equivocarme, que Vokonohiro a día de hoy, es el mejor manga shonen que está siendo publicado, Y espero en un momento, sé que One Piece y otras historias como Boruto, etc, Dragon Ball, que también son considerados por muchos como pilares del shonen, siguen en publicación, Vamos a hablar de la nueva generación, porque si no lo hacemos entonces vamos a tener que esperar décadas hasta que One Piece termine finalmente para hablar sobre los nuevos shonen destacados, Hablemos de esta última generación de shonen que han salido, y creo sin duda alguna que Vokonohiro es el más destacado hasta el momento, Y el que mejor ha servido llevar esta fórmula al máximo y la supo explotar, existen otros mangas que también son muy de mi agrado, como Cheisoman, Pero creo que en este momento, Vokonohiro está manejando mejor su historia que Cheisoman, que está teniendo un desarrollo más lento, Aunque podríamos hablar también de Dan Dan Dan, otra historia que no he traído al canal últimamente, pero que es muy buena, Pero no nos alejamos, simplemente quería destacar que para mi Vokonohiro con estos últimos dos capítulos, se está posicionando como el mejor shonen actual de los últimos que han salido, Hablemos entonces del penúltimo capítulo que creo que despertó mucho debate y con el cual yo me equivoqué estributosamente, En aquel capítulo vemos una discusión entre Himiko y Toga, que Himiko está insatisfecha con su vida, Siente nunca haber sido aceptada ni por los héroes ni por la sociedad, Y que el único grupo que la ha aceptado tal y como es y en el que se ha sentido acogida es los villanos, Y esta problemática interna en sí misma se la hace ver a Uraraka, buscando una solución en la heroína, Sintiendo que tal vez ella encuentre una forma de ayudarla, en un último intento por salvar su triste vida, De la cual ha sido presa por todos estos años. Himiko Toga de manera perturbadora unos capítulos atrás trató de hacer lo mismo con Deku, Hacerle ver que para ella, él es un héroe, sacrificando su propia intriga por los demás, Y de una manera retorcida declara su amor, buscando ser comprendida y de alguna forma que le dé una solución, Aunque claro, esto involucraba también beber su sangre, Porque para Himiko Toga todo depende de la sangre, su existencia, su queer, aquello que le da vida, Directo o indirectamente tiene que ver con la sangre, por eso quería beber la sangre de Deku, Para concretar este lazo, aunque en un principio parecía algo perturbador, Y que tenía dobles intenciones como buscar robar el queer de Deku, Y es por eso que él rechazó a Himiko Toga, Y de manera cortante le dijo que no tenía salvación, implícitamente, Y que ella debía ser castigada por todos los pecados y crímenes que había cometido, Sintiéndose así Himiko Toga nuevamente sola. Por otra parte, esta discusión es diferente con Uraraka, Con Uraraka Himiko Toga se abre y le dice lo mismo que con Deku, Pero la diferencia acá es que Uraraka hace un esfuerzo para entender a Himiko Toga, Él acepta tal y como es, Entiende que la naturaleza de su queer la fuerza a beber sangre, No puede alejarse de ella, Y el hecho que la gente le tenga miedo, Ha ocasionado que no lleve una buena educación de su queer, Y por lo tanto no lo sepa gestionar, Lo que le llevó a lastimar a otras personas, Que si bien no es justificable, Porque en algún momento a Himiko Toga le empezó a fascinar esto, Le empezó a gustar de manera retorcida y cruel, Pero es cierto que Himiko Toga no es culpable del todo, Y también tiene una parte de víctima al ser alejada y asilada por la sociedad de héroes, Es aquí que Uraraka la comprende y le abre los brazos, Permitiéndola sentirse acogida, Y en una manera de heroísmo puro, La acepta tal y como es y le reconforta, Diciéndole que tiene la sorpresa más linda del mundo, En un principio cuando yo leí esto, Sinceramente me sentí mal, Porque sentí que se estaba evangelizando el personaje Himiko Toga, Tenía y sigo teniendo miedo porque Horikoshi no se arriesgue con el manga, Y decida que el final sea muy family friendly, Uniendo a los héroes y villanos, Y librándolos de todos sus pecados, Como sucedió en Naruto al final de este, Con Sasuke que no fue castigado por nada de lo que hizo, Si es cierto que en teoría recibió una penitencia, Soledad y tal, Y sirvió como un ninja para la aldea de Konoha por varios años, Pero siento que eso no fue suficiente para todo lo malo que hizo, Por ello mi miedo era que Himiko Toga sea perdonada completamente, Y quien sabe en el peor de los casos termina uniéndose a los héroes, Quienes perdonarían todos sus crímenes, Y por lo tanto ella quedaría libre de todo, Como si ha sucedido en otras historias chones, O similar, Pero esto no es lo que sucede en Boku no Hero Academia, Porque en el siguiente capítulo nos demuestra que Uraraka si bien, La aceptó tal y como es, Y la hizo sentir acogida, No le va a perdonar de sus crímenes, Comenzamos entonces con este nuevo capítulo, Número 395 y titulado, Más allá de la felicidad, Vemos una gigantesca explosión al igual que en el capítulo pasado, Por un lado están los héroes que lucharon contra David tirados en el suelo y débiles, Incluidos en Diabor, Ida y los demás, Observamos también que uno de los clones de Himiko Toga está a punto de darle la estocada final a Hax, Pero se arrepiente al último momento mientras su clon se va desapareciendo, Hax ve esto y le dice que Toys en verdad era un buen tipo, Lo que hace llorar a Himiko Toga, Pasamos entonces a un monólogo, Este cuchillo me permite convertirme en la gente que amo, Pero la llené de ire y odio, Para crear un mundo en el que sea más fácil vivir, Observamos a Himiko Toga, Por encima de Uraraka, Quien se ha caído estripitosamente contra el suelo, Los ojos de Himiko están hinchados por haber llorado tanto, Justo después su cuerpo empieza a dolerle, Era la repercusión de haber usado tantos dones de otras personas, Zero Gravity se propagó por todo el campo de batalla, Y garantizó que los héroes tuvieran un aterrizaje seguro, O Chaco-chan, No paraste de usarlo hasta que supiste que todos estarían bien, Al final sin importar lo que pase, Te negaste a dejar caer a alguien, Por otra parte Uraraka no se encuentra bien, Y dice para sí misma, Hace frío, He perdido demasiada sangre, No me puedo mover, Es como si mi cerebro estuviera desconectado de mi cuerpo, Pero tengo que pararme, Aún tengo que, O Chaco voltea a ver alrededor, Y ve como todos los villanos y héroes están en el suelo, Pero sanos y salvos, Al final, Había cumplido su palabra de héroe, Y sobre todo, Recuerda las palabras de Uraraka, Te daré mi sangre por el resto de mi vida, Pero tenía que decirte, Que tienes la sorpresa más hermosa del mundo, Has perdido mucha sangre, Te sigues moviendo incluso después de que te apuñalara, O Chaco-chan, La liga de villanos, Quiero destruirlo todo, Y crear un mundo nuevo en su lugar, Para mí, Ese mundo, Sería mucho más fácil de vivirlo, Le explico Uraraka a O Chaco, Pero antes, Decide hacer un último corte, En la mano de O Chaco, Con esto, Consigue drenar su sangre, Y luego beberla, Para transformarse en ella, Tus palabras me hicieron muy feliz, Dije que esta era una batalla por la supervivencia, Pero no puedo permitir que seas tú quien muera, Tras eso, Uraraka decide hacer una transfusión de sangre, Bebiendo la sangre de Uraraka, Su cuerpo se convertiría en el de ella, Y obtendría todas sus propiedades, Así, Pudiéndole hacer una transfusión de sangre sin problemas, Mientras hace eso, Le dice, Tus sentimientos son genuinos, Por lo que te daré toda mi sangre, Uraraka empieza a recobrar la conciencia, Pero sabe que si Himiko hace eso, Ella terminará muriendo, Aunque eso no parece importarle a la villana, Quien sigue con su monólogo, Cuando estuve a punto de morir, Yen me salvó, Ya no tengo su don, Es por eso que me convertí en ti, Cuando me transformo en alguien a quien amo, Mi sangre también se transforma en la suya, No lo hagas, Le pide a Uraraka, Si me capturabas, De verdad estabas dispuesta a darme tu sangre, Hasta el día que me muera, Pudiste simplemente haber arrestado al villano, Uraraka, Pudiste simplemente haber matado al monstruo, Lo único que necesitabas hacer, Era actuar como un héroe, Y hacer lo correcto, Pero no, Fuiste, Hiciste algo que nadie te pidió, Incluso quería a tus amigos y te apuñalé, Eres rara o chaco chan, Vivo de la forma que yo quiero, Por lo que no puedo dejar que me arresten, Incluso si es por ti, Pero lamento haberte apuñalado, Y lamento haberte gritado, De verdad lo siento, Touya quemó mi casa por mi, Una casa llena de recuerdos de cuando yo tenía que ser normal, La redujo a nada por mi, Eso me hizo feliz, Pero la casa continuó existiendo dentro de mi, Y tu lo reconociste, Eso fue doloroso, En verdad me dolió, Pero cuando me tocaste, Sentí como si mi corazón flotara, Porque se volvió mucho más ligero, Gracias o chaco chan, Me hiciste tan feliz, En verdad estoy agradecida, Bebí la sangre de la gente, Por amor y envidia, Queriendo convertirme completamente en ellos, Yo estoy aquí para ti, Son lo que parece ser las últimas palabras de Himiko, Para Oraraka, Quien trata de detenerla, Pero está muy débil, Que tal si hubiera encontrado el amor mucho antes, Un amor que me hubiera hecho querer, Dar mi propia sangre en lugar de beberla de otros, Si eso hubiera pasado, Tal vez este mundo, Hubiera sido un poquito más fácil en el que vivir, Pero aún así, Soy Himiko Toga, Y viví exactamente como quería, Solo fui una chica normal, Con la sonrisa más hermosa del mundo, Simplemente cine, Y ahora tengo un nudo en la garganta, En serio, En serio, Esta muerte ha sido full sentimental, Este capítulo nos muestra, Casi al final, Como Oraraka, La acepta tal y como es, Pero le advierte, Que va a tener que cumplir sus crímenes, Y que la van a ayudar, A saber controlar su queer, Aunque lamentablemente, Al final de la pelea, Oraraka ya no tiene fuerzas, Y se desvanece, Esperando su muerte, Y en un acto de redención, Y a la vez, De amor por parte de Himiko Toga, Decide sacrificar su propia vida, Dándole de su sangre a Oraraka, Para que así pueda subsistir, Y creo yo, Que si bien esto no la libera, En lo absoluto, De los pecados que ha cometido, Y de sus crímenes, Si es, Algo que beneficia al personaje, Y nos da a entender, Que naturalmente, No era mala, No nació con maldad, Sino fue construida, En base a la sociedad, Y creo, Fuertemente, Que ese ha sido, Todo el punto de la obra, Desde el inicio, Hasta este último arco, Los que tienen poderes mutantes, O que han mutado físicamente, Han sido excluidos, Y de ahí su atentado, Al hospital, Luego tenemos, A cuyos poderes, Y que fueron desagradables, También fueron marginados, Como Twice, Himiko Toga, O el propio Chigaraki, Sin duda alguna, Este capítulo, Nos demuestra, Una vez más, Lo grande que es Boku no Hiro, Y lo gran escritor, Que es Horikoshi, Muchos, Si me incluyo, Teníamos miedo, De como Horikoshi, Llevaría, Esta parte del manga, Creíamos que nos iba a decepcionar, Como otros mangakas, Y en base, Les serían los personajes, Pero no, Todo lo contrario, Los acepta, Como los héroes que deben ser, Pero también, Los hace responsables, De sus crímenes, A los villanos, Y al final, Demuestran la humanidad, Que en esto permanece, Haciendo que sacrificen su vida, Por un bienestar mayor, Y otro punto, Al final, Que debo aclarar, Mucha gente, Ha estado defendiendo, En un principio, De que Uraraka, Salvar a Himiko Toga, Con argumentos erróneos, Verán, Los héroes no matan, Los héroes salvan, Eso es cierto, Que Uraraka, Deseara matar a Himiko Toga, No tenía sentido, Ahora bien, Por eso mismo, Deku quería salvar a Shigaraki, Pero al darse cuenta, Que es un peligro, Sin salvación, Ahora está claro, Que tiene que matarlo, Pero bueno, Volvamos con Himiko Toga, Los héroes en un principio, No matan, Los héroes tratan de salvar, Incluso a sus villanos, Por ejemplo, Spider-Man salvó, Al lagarto, Salvó a Duende Verde, Y también salvó a Zatman, En diferentes cómics, Mas no halagó, Ni apreció, Ninguna de las acciones, Que habían cometido, Los villanos, Por ejemplo, La escena en la que Uraraka, Dice, Tiene la sonrisa, Más hermosa del mundo, Yo, Y muchos, La habían interpretado a Omar, Principalmente, Porque no teníamos, El contexto del capítulo siguiente, En el cual se aclara, Y no simplemente un perdón, Si fuese un perdón, Estaría mal, Porque Uraraka, No puede perdonar, Y halagar a la vez, A un villano, Que ha cometido tantas atrocidades, Por otro lado, Si fuese una aceptación, Si es algo diferente, Porque Spider-Man, Si ha sabido aceptar, Los errores, Y los lados buenos, De sus villanos, Mas no los ha halagado, Y creo que este tweet, Lo explica todo muy bien, Batman cree firmemente, En que puede salvar, Y reintegrar a los villanos, A la sociedad, Por eso nunca mata al Joker, Pero tu nunca verás, A Batman decir, Joker, Tiene la sonrisa, Más linda del mundo, Porque una cosa, Es la aceptación, Del villano, Y otra cosa, Muy diferente, Es el perdón, Pero bueno gente, Creo que no hay mucho más, Que discutir sobre este nuevo capítulo, Me ha encantado, Como ya lo saben, Lo he dicho en todo este episodio, Como siempre, Si quieren que vuelva a traer videos, De Boku no Hero, No olviden darle a like, A este video, Y suscribirse si son nuevos, Activando la campanita, Para no perderse los próximos videos, Y como mencioné al inicio del video, No olviden, Que a partir de ahora, Estaré haciendo directos, Todos los lunes, Miércoles y viernes, A la misma hora, Que están viendo en pantalla, 8pm Perú, 7pm México, Y 10pm Argentina, Así que ya sabes, Si quieres verme en directo, Ve a seguirme al canal morado, Que no puede ser nombrado, Donde estoy como Gantic05, Los links estarán acá abajo en la descripción, Y en el comentario fijado, Y de igual manera, Ve a seguirme al canal secundario, Si es que quieres ver los videos, Por si te pierdes algún directo, Nada más que decir, Yo soy Gantic, Espero que te guste este video, Y nos vemos en el próximo, Adiós.